Buenas tardes a todos los amigos del canal, voy a hacer un nuevo comentario del libro Arte y Performance, una historia desde las vanguardias hasta la actualidad de Alberto Cruz Sánchez, publicado en la editorial ACAL. Hemos hecho ya dos directos sobre este libro, y en esta tarde me gustaría únicamente comentar una sección, que no es una sección muy extensa. Concretamente voy a hablar sobre una de las partes del capítulo dedicado a performance y arte de acción en Latinoamérica. Se trata del capítulo 15 y en él Alberto Cruz habla de artistas del performance en Brasil, se ocupa por ejemplo del trabajo de Ligia Clark o de Helio Oiticica, también se ocupa de Cidlo Meireles o de Paulo Bruschi, se ocupa también del performance en Argentina, habla ahí por ejemplo de Alberto Greco, de Marta Minugin, de Óscar Masota y de los trabajos que desplegó Óscar Masota, por ejemplo, también con el grupo de Arte de los Medios o inspirando al grupo de Arte de los Medios creado en 1966 por Roberto Jacobi, Eduardo Costa y Raúl Escari. Tiene también una parte dedicada al comentario de lo que fue el siluetazo. También dedica a otra sección, hablar del performance en Chile, analizando la escena avanzada, así la caracterizó la teórica y crítica de arte Nelly Richard, y ahí nos habla del grupo CADA, del colectivo de acciones de arte creado en el año 79, del que formaron parte artistas Lott y Rosenfeld, Juan Castillo, el sociólogo Fernando Balcels, Raúl Zurita y Diamela Eltit. Analiza los trabajos también de Carlos Lepe, de Las llegoes de la apocalipsis, esto es de Francisco Casas y Pedro de Mebel, vuelve sobre Daniel Zurita y Daniela Eltit sus trabajos provocando su dolor, quemándose, por ejemplo, la cara. En el caso de Colombia, hace un texto muy breve, en el que nos da la perspectiva de la gran artista de la acción, María Teresa Incapié, dedica una corta sección a hablar de Venezuela, hablando de Venezuela menciona a Claudio Perna, a Diego Barboza, a Marco Antonio Etedegui, y a Rolando Peña, mi querido amigo el Príncipe Negro, y las acciones con petróleo, o también analiza el dúo Jenny y Nan, formado por Jennifer Hascau y María Luisa González. Habla de México, la importancia que ya tiene Jodorowsky, también habla de Felipe Erenberg, al que por una breve rata, en un libro tan inmenso hay muy pocos errores, muy pocas ratas, pero sí es cierto que se repite en varios momentos, en la página 501-502, Federico Erenberg, y nosotros que Felipe Erenberg, algo que le puede pasar a cualquiera. Habla ahí de los grupos, de Maris Bustamante, y dedica una sección más extensa a Francis Alice. Y llegamos a la sección que quería leeros, que es la dedicada al performance, esto es la acción en Cuba. Y sobre todo quería leeros esta sección, pues viniendo al hilo de una mesa redonda, o de un panel que moderé hace muy poco, en el barrio madrileño, en la zona del Rastro, en el centro de la ciudad de Madrid, en el que participé moderando a artistas y activistas cubanos, en el exilio, me pidieron desde Amnistía Internacional que participara en esa acción, o que moderara ese acto, está colocado en la red lo que allí sucedió, y por tanto luego pondré en el link para que podáis escucharlo si así lo deseáis, las intervenciones que tuvieron las personas que allí participaron, en la que yo tengo únicamente un papel de moderación. Pero fue muy importante, sobre todo, cómo visibilizaron y cómo manifestaron la situación que hay en Cuba, una situación que no es una situación solamente de los últimos tiempos, sino que es una situación de represión cultural, de tiranía, de sofocar y perseguir todas las prácticas artísticas que tienen un carácter de disidencia o que tienen un carácter de crítica y resistencia. Y Carolina Barrero dijo, y también otras de las participantes así lo subrayaron, que no era algo, insisto, que acabara de suceder ahora con los acontecimientos que se han ido precipitando desde la detención, hace ya unos años, de Tania Buguera, Luis Manuel Lótero Alcántara, etcétera, etcétera, sino que hay una larga historia de represión cultural. Y el capítulo dedicado a Cuba yo creo que lo refleja especialmente, o quiero leerlo así, a través del texto de Pedro Alberto que comienza en la página 501. Es un texto solamente 501, 509, cuatro páginas. Bueno, comienza diciéndonos que la Revolución de 1959 no significó, como recuerda Gerardo Mosquera, un corte en el relato cultural cubano. A diferencia de otros regímenes comunistas de Europa del Este o de Asia, no se dictaron medidas especiales que regularon su funcionamiento y que alterarán su devenir como un tejido perfectamente asentado sobre una tradición liberal. Fue en el año 69, cuando el gobierno cubano entró en la órbita soviética, que la cultura apareció en el radar de la propaganda revolucionaria y se convirtió en un arma ideológica. Tal circunstancia motivó que los años 60 fueron un periodo oscuro, así dice Mosquera, sustentador del arte complaciente ante la oficialidad, y se entiende, por tanto, que la aparición de la performance fuera algo excepcional, completamente de espalda al contexto y con posterioridad como una cultura extendida entre los estratos artísticos más combativos. En este sentido, la performance fue un hecho tardío cuya eclosión se produjo cuando el resto de los territorios latinoamericanos ya poseía una amplia genealogía al respecto. Bueno, se podía extender mucho más, y evidentemente el libro de Pedro Alberto es un libro sobre performance, no sobre las condiciones políticas en las que se desarrolla el arte, pero aquí está perfectamente asado que fue ese momento, digamos, de construcción ideológica del relato revolucionario cubano y, sobre todo, su acercarse al ámbito comunista soviético, cuando aparece esa idea de un arte al servicio de la revolución y cómo se va a crear, como decimos, que era un arte complaciente ante la oficialidad. La primera sección de este breve capítulo dedicado al performance en Cuba se dedica a Leandro Soto y volumen 1 y nos recuerda cómo, según Leandro Soto, la performance en Cuba comenzó a cristalizar en 1976, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Arte, mientras que se encontraba él mismo, protestó ante el conservadurismo de las enseñanzas que se desplegaban en la Escuela de Arte, que, sobre todo, tenía que ver con una defensa de los modelos pictóricos. Las prácticas performativas irrumpen oficialmente en el arte cubano en 1981, como ha dicho Pedro, tardíamente, es decir, que tienen una trayectoria, por ejemplo, en Argentina, que ya vemos acciones de performance en la época de Marta Minugin y de Masota, el vecino del año 60, y que aquí va a ser en los 80 cuando aparece el performance a través de la exposición volumen 1 que se realizará en el Centro de Arte Internacional de La Habana y la muestra fue organizada por un grupo de artistas que aspiraban a lograr un margen de autonomía para la expresión plástica. Esto es, el objetivo de la exposición fue tratar de escapar de la instrumentalización, de la manipulación gubernamental del arte y, sobre todo, del modo en el que tendía el régimen cubano, el arte, como arma o como instrumento de adoctrinamiento ideológico. Además de instalaciones y de obras con influencias pop, la exposición volumen 1, dice Alberto Cruz, se presentaban las tres performance de Leandro Soto, las performance que realizó en Cienfuegos entre el año 79 y el 80. Esto es, las acciones, Ancestros, Mutante en la Avenida Cero y El Hombre y los Estrobos. En Ancestros, Soto ofrecía guitarras de cartón a un árbol de ceiba, un árbol sagrado en los rituales afrocubanos, en Mutante en Avenida Cero colocó en la calzada y, de acuerdo a patrones geométricos, una serie de latas de cerveza aplastadas por los coches que obligaba a los conductores a variar el sentido de la marcha y, finalmente, en El Hombre y los Estrobos, realizó varios arreglos de sogas viejas sobre un fragmento de vela que había recogido el mar con el propósito de rescatar la memoria y la belleza de los objetos viejos. No es el momento, y Pedro nos lo hace, de tenerse a interpretar estas acciones, pero, evidentemente, son acciones, como vemos, que están realizadas sin interacción con un público, como acciones que tienen algo de environment, de instalativo, fundamentalmente. Y, sobre todo, la performance vernácula de Soto, que es una performance calificada por Coco Fusco, que ha estudiado a fondo esta cuestión, como una performance de carácter antropológico, y se mostró Soto más preocupado por el acabado, esto es por la apariencia estética o formal de sus actos, que por la reacción inmediata del público reducido con el público con el que General contaba. Segundo pasaje de esta sección dedicada al performance en Cuba se titula La explosión de la performance comprometida, se ocupa del periodo 1986 a 1988. Aquí nos recordará cómo la revisión que Fidel Castro hace del socialismo en el año 1986 fue recibida, ese momento de revisión por los artistas, como una invitación a actuar como si los artistas fueran o estuvieran llamados a ser la conciencia crítica de la sociedad. De hecho, dirá, las manifestaciones artísticas que se concentraron en este breve y pasajero periodo ampliaron los márgenes de la expresión, más allá de las condiciones políticas y sociales que se permitían en la isla. Es una época muy importante del arte en Cuba, esta época del arte de los años 80. Una época que además es la época, esta del 86 al 88, una época en la que yo mismo acudía a Cuba y en la que pude ver lo que era el desarrollo de una serie de artistas que luego tuvieron, algunos de ellos, una muy importante proyección internacional. Una época de impresionantes discursos, de gran actividad crítica, de excelentes profesores y de una gran formación y sobre todo a pesar del aislamiento de Cuba, de una recepción y de una atención a los contextos de discusión internacionales, por ejemplo, un gran debate sobre el postmodernismo en el arte a través de la recepción de textos postmodernos en Cuba que tuvieron claramente su incidencia. La ausencia, dirá Pedro, de cortapisas por parte de los artistas puso continuamente a prueba los límites de lo permisible por las autoridades. Un claro ejemplo de este trabajo al límite fue Juan C. González, nacido en 1959, quien entre 1984 y 1990 sufrió una incesante represión del régimen que le llevó a abandonar Cuba. Su acción, el año en que va a haber de todo, realizada en el año 87, jugaba en su título con la expresión de Fidel Castro, la expresión que empleaba con frecuencia para referirse a la abundancia futura, a la abundancia que estaba por llegar. González, Juan C. González, pintó de verde un carro que empujó a mano por el distrito del Dado, una zona llena de hoteles, y en el que introducía toda la basura que iba recogiendo. Fue detenido e interrogado por los agentes de la seguridad del Estado y amenazado con su arresto por no haber ejercido trabajo alguno durante los últimos seis meses. En 1988, Juan C. González creó el grupo RE-Unión, con el que realizó, entre otras acciones, una titulada en el 88, Yo no te digo cree. El planteamiento que guió a esta intervención urbana descansaba en la participación directa de los transeúntes a los que se solicitó que eligieran galletas en forma de letras y las colocaran sobre papel fotográfico. Al exponer el papel a la luz solar, el espacio alrededor de las galletas se oscurecía y las palabras se hacían visibles. La idea era que los participantes seleccionaran aquellas palabras que deseaban borrar del habla cotidiana, entre las que se hallaron censura, policía o represión, o que por el contrario querían preservar viaje, arte o información, esas palabras estuvieran entre las designadas. Una especie de acción que recuerda o juega contra la idea de la neolengua de 1984, la novela distópica, pero también real, sobre el horizonte de los totalitarismos de George Orwell. Ariel Serrano fue atacado físicamente por un líder estudiantil del Partido Comunista cuando en el año 87 realizó en la Galería L de La Habana su performance titulado ¿Dónde estás, caballero Vallardo? Hecho historia o hecho tierra. Durante ella, tres bailarines actuaron sobre un gran retrato del Che Guevara que había sido dispuesto sobre el suelo. En 1988, Aldo Menéndez situó en el suelo, apoyada sobre un muro, una pintura de fondo negro sobre el que en pintura blanca se había escrito «Reviva la revolu». A través de esta frase o esta expresión inacabada, Menéndez se reía, se burlaba de las proclamas incondicionales de lealtad política, todas esas máximas de «Viva la revolución», a la vez que denunciaba la incapacidad del arte para mejorar por sí mismo las condiciones sociales. En el mismo año, Glexis Novoa y Carlos Cárdena irrumpieron en una exposición ataviados con guayaberas blancas y sombreros de Yarey para interpretar rock campesino. Con este nuevo género, escribe Pedro Alberto, ambos artistas hicieron convivir conceptos pertenecientes a polos ideológicos extremos. Esto es el mundo campesino, contemplado por las autoridades cubanas como autóctono y deseable, y el rock tachado de norteamericano y, por tanto, de sospechoso. El siguiente fragmento de esta parte del libro dedicado al performance en Cuba se titula «Colectivismo y diálogo político». Hablará de cómo a lo largo de esta segunda mitad de los 80 la acción individual y arriesgada de los artistas convivió con una notable actividad colectivista que vino ofrecida por varios grupos de especial relevancia en la historia del arte contemporáneo cubano, como el Grupo Puré, Art D, el Proyecto Hacer, el Proyecto Pilón, el Grupo Provisional y Arte Calle. La trayectoria de este último grupo, del Grupo Arte Calle, entre el año 86 y el 89, resulta, dice Pedro, paradigmática de un tiempo en el que, como afirma Aldo Menéndez, uno de sus componentes, la gente tenía necesidad de expresarse. Además de, por Menéndez, Arte Calle estuvo integrado por Ariel Serrano, Ophil Echeverría, Pedro Vizcaíno, Ernesto Leal y Eric Gómez, todos ellos muy jóvenes, adolescentes en aquel momento. Desde el supuesto de la necesidad de un arte éticamente comprometido y facilitador, dice Rachel Weisz, de un diálogo político, Arte Calle criticó el egoísmo y el individualismo y abogó por un arte que se mezclara con la gente y que estuviera hecho para ella. Aquí nos habla, por ejemplo, de la acción del año 88 titulada No queremos intoxicarnos, que fue su acción más identificativa, en la que provistos de máscaras de gas y con camisetas con el nombre del grupo, estos de Arte Calle, interrumpieron en un panel sobre el concepto de arte que tenía lugar en la sede de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Todos ellos portaban carteles en los que se parafraseaban consignas revolucionarias, las cuales se habían adaptado al mundo del arte. Así, en vez de patria o muerte, ponían arte o muerte, venceremos, o bien señores críticos sepan que no les tenemos absolutamente ningún miedo. A diferencia de Arte Calle, el grupo provisional no disponía de una nómina cerrada y estaba estable de miembros y su estrategia, la estrategia de intervención del grupo provisional, estaba alimentada por el ejemplo del cabalet Voltaire y se caracterizaba por una cierta, dice Pedro Berto Cruz, anarquía. El acto disruptivo más recordado del grupo provisional fue un acto del año 88 titulado Very Good Rauschenberg, desarrollado durante una comparecencia del artista norteamericano con motivo de una exposición que sobre su obra se estaba celebrando en la Habana. Los componentes del grupo provisional le entregaron una pintura con la frase Very Good Rauschenberg y el supuesto retrato de Huatay, el primer héroe indígena de la historia de Cuba. Además, consiguieron que Rauschenberg les firmara un ejemplar del cartel anunciador de la muestra. Asimismo, Aldo Menéndez, caracterizado como un indígena y portando arco y flechas, se sentó en el suelo frente a Rauschenberg y permaneció en silencio durante una hora. El siguiente pasaje se titula del Castillo de la Fuerza al objeto esculturado y se ocupa, por tanto, aquí de lo que sucedió entre el año 89 y el año 90. Aquí nos recordaba, pero Alberto Cruz, cómo las tensas relaciones entre la escena artística y la burocracia institucional desembocaron, a partir del año 89, en una oleada de exposiciones censuradas. Obras de arte confiscadas y artistas cuyo mensaje, tácticas o estilo personal desafiaban los límites del decoro revolucionario, dice Coco Fusco, fueron objeto de misteriosas retiradas de invitaciones, interrogaciones intimidatorias y campañas de rumores con motivos políticos. Estamos insistiendo, estoy leyendo toda esta sección dedicada al arte cubano, estoy leyendo el pasaje entero, todas estas páginas, sobre todo por subrayar esta genealogía y esta historia de la censura en el arte y en los comportamientos artísticos en Cuba, para sobre todo insistir que es algo que viene de lejos, es decir, que ya son muchas décadas de censura artística en Cuba. Continúo con el texto de Pedro Alberto en la página 508. La caída del muro de Berlín desencadenó entre las autoridades cubanas un incremento de los mecanismos de control interno que se resolvería en el año 1991 con la aparición del llamado periodo especial. Hace no mucho, comentando aquí en el canal la magnífica exposición de Berkiz Ayllón en el Museo Nacional Centro de la Terra Reina Sofía, recordé cómo cuando se produce la caída del muro de Berlín, el periódico oficial cubano ni siquiera recoge o no da noticia de la importancia de ese acontecimiento porque no quieren enterarse de lo que está sucediendo, so pena de darse cuenta de que también el muro del comunismo o de la revolución cubana tenía que haber caído o estaba presto a caer y de hecho estaba desapareciendo el aliado principal en el que sostenían todas las dinámicas de alianzas político-diplomáticas o estratégicas que tenía Cuba, a saber, la Unión Soviética. Dice Pedro precisamente que desmoronado el imperio soviético en Cuba sólo se hablaba de supervivencia y en un contexto como este, acuciado por el fantasma del aislamiento, la escena artística se vio abocada a la asunción de una doble realidad que marcaría su travesía en el desierto de los noventa. Esto es, su repiegue público y la consiguiente adopción de un clandestinaje cultural, así lo llamaba Valdés y Figueroa, un clandestinaje cultural y un inevitable proceso de alienación. Desde el punto de vista de las prácticas performativas, el bienio de represión que conforman los años 1989 y 1990 tuvo dos sucesos, entre otros, reseñables. El evento multitudinario La Plástica Joven se dedica al béisbol en el año 89 y la mítica, así le llama a Pedro, acción de Ángel Delgado titulada La Esperanza es lo último que se está perdiendo realizada en el año 1990. La primera de las situaciones, la de La Plástica Joven se dedica al béisbol, se explica por el encadenamiento de actos de censura por parte de las autoridades que culminaron en el malogrado proyecto Castillo de la Fuerza. Concebido el proyecto Castillo de la Fuerza como un ciclo de exposiciones programado entre marzo y octubre del 89 en el Castillo de la Fuerza, el plan inicial de doce exposiciones se vio paulatinamente mermado, de modo que solo cuatro de ellas se pudieron completar en el periodo de apertura establecido. Ante el hastío y la frustración motivados por este estrecho marcaje, del control gubernamental, los artistas cubanos decidieron interpretar en su literalidad una frase popular que se utiliza para indicar que una conversación ha tocado cuestiones espinosas. De repente se dice, vamos a cambiar de tema y hablar de pelota, hablar del béisbol. Devorado por la censura, todo su espacio de expresión, los artistas decidieron dedicarse a lo único que no estaba prohibido, el béisbol. 35 creadores y críticos de la generación de los 80 escenificaron un partido de este deporte en el estadio José Antonio Echeverría, al cual asistieron cientos de espectadores. Se recoge, de hecho, aquí en el libro una fotografía del acto, de esa acción, la plástica joven se dedica al béisbol. Por cierto, una acción que se presentó, que se presentó documentación de esta acción hace ya un tiempo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. La segunda de las acciones sucedió durante la inauguración de la muestra El objeto esculturado en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Ángel Delgado realizó una performance espontánea, que no había sido invitada, que posteriormente dio en llamar la esperanza es lo último que se está perdiendo. El 4 de mayo del año 1990, Delgado, que no había sido invitado a participar en la exposición del objeto esculturado, formó un círculo en el suelo con pequeños papeles que mostraban huesos. A continuación, extrajo un ejemplar del diario Gramma, diario oficial de la política, de la ideología y de la represión cubana, el diario Gramma de su mochila, y lo arrojó en medio del círculo y défecó sobre él. Se cagó allí, ¿no? Detenido por la policía y procesado con gran celeridad, fue condenado a seis meses de prisión por delito de escándalo público. Como recuerda Gerardo Mosquera, nadie del mundo del arte protestó por tal condena, dice Mosquera. Este cruzarse de brazos queda como un oprobio histórico para las instituciones culturales y juveniles cubanas y para la intelectualidad toda. Esto es algo que me interesa también subrayar. Este hecho de que Ángel Delgado fuera condenado y fuera condenado por escándalo público y nadie saliera en su defensa, o como dice Gerardo Mosquera, todos se cruzaran de brazos. Algo que, por cierto, ha sucedido también con algunos actos de represión de artistas cubanos acontecidos desde hace ya algunos años en los que otros artistas cubanos, algunos de ellos muy reconocidos con una importantísima trayectoria internacional, con importantes ingresos fruto del éxito que tienen sus obras en el mercado del arte, hayan guardado un silencio que es un silencio absolutamente cómplice con esa represión. O por lo menos no pueden ellos justificarse en su comportamiento, sino como un comportamiento absolutamente indecente, es decir, de su indecencia moral, la que les impide tener un mínimo coraje, un coraje para levantar la voz, un coraje que tiene que ver con ese coraje de la verdad que mencioné en la mesa redonda, en el acto que he comentado al iniciar, de arte y resistencia cubano, de esos artistas cubanos y activistas en el exilio que viven actualmente en España, que por lo menos tienen la parresía, el coraje de la verdad en el sentido Foucaultiano, de plantar cara a un sistema tiránico, a un sistema de carácter totalitario. Por tanto, cuando Mosquera dice que nadie protestó por tal condena, es algo que nos recuerda a un acto del año 1990, pero que tiene que ver también con lo acontecido más recientemente, si pensamos, como digo, en Michael Castillo, si pensamos en Otelo Alcántara, si pensamos también en Hamlet la Bastida y cómo todos estos han tenido que ser o han sido uno tras otro encarcelados, sometidos a un trato absolutamente ilegal o en una situación de una justicia totalitaria, esto es un oxímoro absolutamente injusta, y cómo es fundamental, sobre todo, tener por lo menos una mínima decencia ética, un comportamiento moral, no digo absolutamente ejemplar, ni siquiera heroico, para por lo menos posicionarse contra estas radicales injusticias, que está también denunciando una y otra vez, por ejemplo, una institución como la que el otro ya nos acogía y montaba el acto como amnistía internacional. Termina este capítulo de Alberto Cruz diciendo que elevada con el paso del tiempo a mito del arte underground cubano, la acción de Ángel Delgado, esta acción de la esperanza es lo último que se está perdiendo, visibilizó el rechazo simbólico de la autoridad del Estado y por extensión del poder de la revolución sobre los cuerpos, y esto es un comentario que remite al ensayo de Coco Fusco, al trabajo que ha realizado Coco Fusco sobre la performance en Cuba. Bueno, quiero únicamente subrayar, después de haber leído todas estas páginas de Pedro Alberto Cruz, del capítulo dedicado a performance y acción en América Latina que me interesaba, insisto una vez más, el texto de Coco Fusco es un libro que estaba publicado en la editorial Turner que se titula Pasos peligrosos, performance y política en Cuba, es decir, que para los que os interese esta cuestión, remite Pedro Alberto Cruz a ese libro y yo acabo de mirar aquí en la bibliografía el libro en cuestión, Coco Fusco, que también ha escrito, ha sido la coordinadora de un importante volumen del año 2000, Corpus Delecti, Performance Art of the Americas, publicado en la editorial Rowledge, en el que tiene una introducción a el performance en América Latina que lo titula La reconquista del espacio civil. Decía que yo he ido subrayando en el texto de Pedro Alberto esa situación de censura y de privación de libertad en la que se ha tenido que desarrollar el arte cubano y concretamente también el arte de performance que Pedro abre un momento, digamos, el panorama que no es un panorama exhaustivo que sobre el Coco Fusco, como digo, ha escrito investigaciones enteras, es decir, investigaciones sistemáticas sobre esta cuestión, pero Pedro en esta imponente investigación sobre el arte de performance, una historia desde las vanguardias hasta la actualidad, se ocupa de ello y además, teniendo como tiene en portada a Tania Bruguera, se queda, se detiene en los años 90 en el capítulo dedicado a Cuba, pero es porque más adelante retoma a Tania Bruguera para dedicarle páginas específicas a su trabajo, trabajo sin duda que le interesa mucho porque, como digo, esa es la razón por la que está en portada además con la acción que realizó en el FIAR Pavilion, el pabellón del miedo que se presentó en la Bienal de Venecia, que era un pabellón que se realizó por parte de la comunidad autónoma de Murcia en la época en la que el propio Pedro Alberto Cruz era el consejero de Cultura. Bueno, un saludo a todos, como digo, la intención era recuperar en este día esta cuestión de el arte, la resistencia y la censura política del arte en Cuba, un tema al que vuelvo y seguiré volviendo una y otra vez y daros un saludo a los que estáis siguiendo en directo la emisión, a los que habéis dejado mensajes en el chat, a Conciu, a Víctor de la Rosa, a Ramón Moreno, dice Víctor de la Rosa, pues su performance ayer al final de Maratón es de antología, bueno, de antología, de antología podemos decir del ridículo, ¿no? Una especie, además, cuando estábamos iniciando el striptease, pues a Rayitox le dio como un momento censor y lo censuró justamente cuando se estaba tornando la cosa radicalmente excitante, ¿no? Liza R manda un abrazo desde Chile, dice Arte con la Baladón, ¿ya viste la serie de Inventando a Ana? ¿Sería interesante un análisis del discurso generado por las piezas de arte que salen en cada escena? Pues no lo he visto. Inventando a Ana. Inventando a Ana. Pues una serie que no la he visto y la verdad es que estoy últimamente muy poco, con muy poco tiempo. ¿Por qué te vistes así? ¿Cómo? Así. Bueno, acabo de buscarlo y veo que está en la plataforma de Netflix, por lo tanto, lo buscaré y ya digo, es que estoy últimamente con poquísimo tiempo para otra cosa que para estudiar, trabajar y escribir. La verdad es que estoy, soy un alcohólico como soy un adicto a mi trabajo y la verdad es que apenas tengo tiempo para ver películas o solamente cuando estoy muy cansado ya finalmente me las pongo y eso hace que la cosa, yo creo que vaya mal en peor y a ver si aprovecho en esta Semana Santa y en medio de esas tareas que me he puesto, entre otras, hablar de Fran Kafka, como ya empecé esta mañana pues tengo tiempo para ver esa serie, por tanto, gracias Arte con la Baladón, gracias por la recomendación. Juan Miguel Romero da las gracias. ¿Sobre qué tenía sentido defecar ahora como acto político en el sentido que has tratado en tu vídeo? Pues yo creo que otra vez, concretamente en el caso del arte cubano, tendría sentido otra vez defecar sobre el drama. Es decir, yo creo que sería bueno buscar rendir homenaje a la acción de Ángel Delgado y sí, creo que sería bueno hacerlo y especialmente, bueno, pues recuperarle, ¿no? Es decir, Ángel Delgado vive, es decir, que sería bueno localizarle, es decir, no tengo, yo no le he contactado nunca con él, es decir, que si alguien sabe cómo se le podría localizar, estaría bien. Tal vez es uno de esos artistas a quienes debería entrevistar Ray, ¿no? Debería entrevistarle Rayich, tiene una obra, pues bueno, muy, muy variada, ¿no? Es decir, pero es un artista con una conocida trayectoria, expuesto en galerías y bueno, pues tal vez yo creo que sería bueno en esa obra en la que es muy importante toda la reflexión sobre la inmigración, sobre el exilio, sobre las fronteras, yo creo que las barreras que nos separan las cuestiones ideológicas, yo creo que sería bueno a lo mejor recuperar a Ángel Delgado y bueno, yo creo que sería, sí, sería interesante volver sobre Ángel Delgado y creo que hoy tiene todavía sentido defecar sobre el Granma, en nuestro país pienso que no tiene el mismo sentido hoy, por ejemplo, defecar sobre el país, ¿no? Porque sería defecar sobre algo irrelevante, ¿no? Pero todavía el Granma es el boletín oficial de un Estado totalitario, por tanto, tendría que ser de nuevo provocado y estoy convencido que si alguien lo hiciera sería otra vez condenado y tal vez la pena que le caería sería más fuerte, más grande que la que le cayó en su momento a Ángel. Ramón Moreno, ¿qué te parece la película La gran belleza de Sorrentino? Dice Ramón Moreno que a él le gustó sobre todo la música del final, el vacío postmoderno, a mí es una película que me encantó, es decir, a mí es una película que me encanta y me gusta y me gusta en el cine sorrentino en términos generales por ejemplo El Divo que es una película excelente, ¿no? Y la última sobre Nápoles de Maradona no me ha convencido tanto, pero vamos, la película La gran belleza y el personaje de Jeca en barbela pues me fascina, ¿no? Fernando Saldaña saluda desde México, Magui Morart dice que estuvo genial ayer lo de Rayitox y manda saludos desde Buenos Aires, Andreina Mújica manda saludos y que, por cierto, Andreina no pude el otro día ir al acto que montaste y te mando también mi saludo, Andreina que es gran amiga y conocedora es venezolana, amiga del Príncipe Negro, Carmen Cámara manda un saludo, un saludo para ti y Andreina dice que ama a Sorrentino que le conoció en Cannes y que es un tipo maravilloso. Yo no le conozco personalmente pero vamos, su trabajo sí que me interesa me parece un director muy bueno y creo que la gran belleza y sobre todo cómo retrata la ciudad de Roma y las peculiaridades de los romanos pues es excelente. A la última la que veo es a Marbella Melo que saluda desde Zacatecas una ciudad que me encanta en la que he podido estar en varias ocasiones y que ojalá tengamos la ocasión de regresar allá. Un saludo a todos y nos estamos encontrando aquí por el canal yo creo que los siguientes vídeos estarán de nuevo dedicados a Frank Kafka. Hasta luego, chao. ¡Gracias!